hola amigos y amigas nuevamente estoy aquí trayéndole otro videíto más para que lo disfrute esta vez le voy a mostrar cómo dibujar un rostro de mujer este dibujo lo voy a hacer con un lápiz de grafito los lápices que estoy usando es el 8b y él hb do hb para empezar empezamos haciendo primeramente el boceto para luego poder empezar a darle forma al dibujo con el lápiz más oscuro que es el 8b empezamos a hacer la parte más oscura y con el hb la parte más clara también podemos utilizar cotonete para difuminar o también servilleta eso es lo que yo utilizo a ver cómo nos sale este dibujito espero que me salga bien no 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 Gracias por ver el video. Aquí sigo haciendo la parte del cabello y seguimos haciendo este dibujito. Este dibujo cuesta, la verdad, pero con mucha dedicación y paciencia sale. Yo estoy aprendiendo esta técnica y la estoy aplicando y ojalá que me salga un buen dibujo. Y espero que le guste este que estoy haciendo. Para poder hacer este dibujo. Es utilizar varias técnicas de degradado y fuminado. Pintar con más fuerza las partes más oscuras y las partes más claras con más suavidad. Luego con la ayuda de la servilleta o algodón lo pasamos sobre las partes donde se unen los degradados. Para así darle un color más suave, una suavidad uniforme. Para que se vea más bonito nuestro dibujo. ¡Gracias! 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 Aquí seguimos haciendo el dibujo. Cada detalle, cada pequeño detalle que uno hace en el papel. le da ese toque de parecido al dibujo o a la fotografía que uno quiere hacer. Ese pequeño, esa pequeña sombra, ese pequeño trazo hace la diferencia. La primera vez que uno hace que uno hace el dibujo y otra cosa hace más e lo hace más que uno hace que uno hace más de la situación de color. La primera vez que uno hace más de un dibujo que uno hace más importante, es un dibujo de arte para hacer una vela, y otras cosas. Lo hace más que uno hace más de la afuera más de la pintura. ¡Gracias! Seguimos con el dibujo y no sé, pero creo que está de ir a bien, con paciencia, con aplicación, va saliendo dibujito, cada dibujo que hago, lo hago con mucho cariño, porque es mi hobby, me gusta hacerlo y espero que les vaya gustando, comenten, dale like, suscríbete para poder apoyar este pequeño canal que están haciendo, pero con mucho esfuerzo y con su apoyo, vamos a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 Ahora estamos haciendo las manos, con paciencia. También quiero aprovechar para mandarle saludos a mi amiguito Luis Fernando, que me mandó unos dibujos para que los subiera aquí al video, pero voy a ver cómo hago. Un saludo de cariño, le decimos Chichita. Espero que veas este dibujo y aquí está tu saludo. ¡Gracias! Y seguimos dibujando en hobby. ¡Gracias! れdas Ya hasta aquí al examen Bueno, amigos, ya estamos casi terminando este dibujo. Yo creo que va bien, y le pido mil disculpas por la forma de que grabé esta parte, es que me falló la cámara o no sé qué habré configurado mal para que filme así, pero creo que se puede apreciar luego lo voy a subir con toda la imagen para ver como les gusta, a ver si les gusta a ver si les gusta bueno amigos, aquí ya estamos casi en la parte final, son los últimos detalles que lamentablemente no se puede ver en el vídeo pero ya estamos casi concluyendo este dibujo y aprovechar para invitarle nuevamente a suscribirse al canal para seguir creciendo con su ayuda, con su colaboración, con sus comentarios, con su like y con su sugerencia también o por ahí quieren que dibuje algún personaje o algún dibujo que ustedes quieran le invito nuevamente, es totalmente gratis, es solamente de apretar el botoncito de suscribirse, de estar el vídeo y activar la campanita para que así se puedan llegar las notificaciones cuando yo suba otro vídeo que lo voy a hacer con mucho gusto, que lo voy a hacer con mucho cariño para que lo puedan ver, aquí está el dibujo ya terminado, también hice el dibujo de Daenerys de Juego de Tronos pero ese no lo filmé como lo hice espero que les guste, muchas gracias por mirar y será hasta el próximo vídeo gracias